¡Puño arriba! A ver toda la gente ¡Puño arriba! ¡Chichir, que no levante el puño! ¡Yeah! 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 ¡A ver un grito! ¡Yeah! Un aplauso para Miguel Sori en la guitarra Y Miguel Rojas en la otra guitarra Mi vida Es un avión de papel Vuela poco Para después caer Dolor Es como un parto de mujer Como la cruda Con los tragos de aire Ella se fue Con el primero que pasó Con el mascarita De salud Le entregué Todo mi amor No le importo Destruzarte el corazón Adiós Al amor Adiós Al dolor Y ya no habrá Marro Cabrón Ya no habrá Otra canción Que es el amor Pero mi amor No habrá Por horas tratando de olvidar aquel sueño que me hizo llorar Mis labios no paran de teblar recordando aquella forma de besar ¿Cómo dice? Adiós a la cor, adiós al dolor Ya no habrá marrón, cabrón, ya no habrá otra canción Ya no habrá marrón, cabrón, ya no habrá otra canción Si no habrá marrón, ya no habrá otra canción ¡Gracias! ¡Gracias!